Bienvenidos a Miradas. Estamos recorriendo el Salmo 138, escrito por David, y que recoge una experiencia personal suya con Dios, que le lleva a alabarle con entusiasmo y conocimiento. El tema del Salmo es la grandeza excelsa de Dios y, a la vez, su cercanía a los que le buscan. Vamos a leer el Salmo entero para comprobarlo y, después de leerlo, comentaremos los versículos 4 al 6 del mismo. Leamos. El Salmo 138 dice así. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Yahvé, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Yahvé, porque la gloria de Yahvé es grande, porque Yahvé es exterso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Yahvé cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahvé, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hasta aquí la lectura del Salmo 138. Vamos ahora a comentar los versículos 4 al 6 de este Salmo, que dicen así. Te alabarán, oh Yahvé, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Yahvé, porque la gloria de Yahvé es grande, porque Yahvé es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La primera frase de estos versículos es muy sorprendente, pues dice te alabarán, oh Yahvé, todos los reyes de la tierra. Y nos preguntamos cuándo, porque eso no se ha producido hasta los días de hoy, sino todo lo contrario. Se trata acaso de una predicción de futuro, como la de Isaías 62, versículo 2, donde dice entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará. Porque el versículo continúa diciendo, porque han oído los dichos de tu boca, será por lo tanto una alabanza de asombro ante la grandeza y verdad de la palabra de Dios. El versículo 5 añade, y cantarán de los caminos de Yahvé, porque la gloria de Yahvé es grande. Los caminos de Yahvé son sus obras en la historia que manifiestan su gloria, empezando por su creación. Pero ahora, en la primera parte del versículo 6, tenemos el corazón de este salmo, pues dice, porque Yahvé es excelso y atiende al humilde. Esa es la clave de este salmo y del carácter de Dios, según se revela en la Biblia. El Dios todopoderoso y eterno, creador y señor del inmenso universo, atiende compasivamente las peticiones de los humildes. Como contraste a esto, añade el salmo, mas al altivo mira de lejos. El orgullo es la mejor actitud para no ser atendido por Dios. Gozémonos en la misericordia del Dios excelso, que mira nuestra necesidad, yendo a él con humildad. Es la única llave de su puerta. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.